En la jornada de ayer, la caída de un techo de un inmueble abandonado del charco de San Ginés o el caso de un propietario que no puede pintar la fachada de su vivienda en el mismo enclave ha reabierto el debate sobre la protección de patrimonio en Arrecife. Por ese motivo, y siendo conocedor de lo complejo que pueden ser los trámites burocráticos, Macío Cabrera, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife, confirma que hasta que se apruebe el nuevo catálogo municipal que data del año 91, se ha buscado soluciones con la constitución del... Consejo Municipal de Patrimonio, en el que, bueno, ahí acudirán todos aquellos asuntos que tengan que ver con patrimonio y que, ya que aún no tenemos el catálogo en vigor, y de esta manera, pues dar solución a esas licencias que llevaban mucho tiempo, muchos años estancadas. Precisamente Cabrera explica a Cámara cómo va la redacción del catálogo patrimonial de Arrecife. Desde que soy concejal del área, hemos empezado a trabajar en la redacción, bueno, la redacción está prácticamente terminada. Posteriormente, se tendrán que concretar reuniones a tres bandas entre el Cabildo, Arrecife y Gesplan. Bastante complicado es para una familia o para algún promotor interesado en realizar alguna inversión en el municipio, tramitar todo este tipo de actuaciones, y entonces lo que nos hemos propuesto es dar celeridad y agilidad a todos aquellos trámites que tengan que ver con patrimonio. En lo que va de legislatura, Cabrera resalta que han sacado adelante cuatro expedientes que llevaban años atascados en este tedioso proceso burocrático.